bienvenidos helldivers a otro vídeo más en el canal los saluda el super soldado ragnar legión y el día de hoy tenemos nuevo bono de guerra guardianes de la verdad ha salido hoy mismo muy tempranito ya lo he estado farmeando prácticamente lo tengo farmeado en un 100% digo prácticamente porque lo único que falta son skins básicamente he dedicado todo el tiempo a desbloquear las armaduras y las armas del pase para poder probarla en ambos frentes y probar qué tan efectivas son y si realmente merece la pena comprar este pase de batalla antes de comenzar con la explicación quiero aclarar que esto es mi primera impresión he estado probando todo el armamento en ambos frentes pero no voy a entrar tanto en las estadísticas de las armas la penetración etcétera etcétera voy a hablar de una forma muy general en ese aspecto me voy a centrar más que nada en su versatilidad y qué tan práctico es todo el armamento dentro del campo de batalla para empezar quiero hablar de las armaduras al fin y al cabo todas tienen la misma pasiva así que no nos vamos a detener a hablar una por una honestamente la pasiva casi que no se siente realmente lo que nos dice la especificación es que nos ayuda a evitar que los hell divers se estremezcan cuando reciben un golpe y honestamente no sentí la diferencia no sé si seré yo que estoy muy acostumbrado ya al juego que estoy súper quemado y realmente no noto este cambio pero la verdad no noté nada diferente más allá de eso tenemos dentro del pase de batalla una armadura ligera que es la del inspector y una armadura media que es la del sabueso las dos estéticamente muy pero muy bonitas y después de eso tenemos en la supertienda la armadura uf 84 que la verdad también está espectacular y algo bastante interesante es que en este war bomb dentro de la supertienda también han incluido tarjetas y capa lo cual me parece bastante bien y me gusta honestamente porque siempre me parecía que en la supertienda como que faltaba algo siempre teníamos que andar con veando una capa con las armaduras de la super tierra y una tarjeta también que no tenga nada que ver una cosa con la otra y para la gente que les gusta armar set completos esto está bastante bien el precio discutible pero al menos la intención realmente me gusta bastante volviendo al tema de los armamentos voy a empezar realmente de menor a mayor esto quiere decir la que me parece la peor y cuál es la mejor y obviamente si tengo que poner una tier list dentro de estas tres la peor en la escopeta no quiere decir que sea un mal arma realmente no lo es si la comparamos con el resto de las escopetas que tenemos dentro del juego es bastante competente pero de las que están dentro del pase digamos que no destaca como lo hacen la smg y la pistola de la cual ya vamos a hablar un poquito más adelante dentro del sector de los terminidos la escopeta sg 20 se desenvuelve realmente muy bien porque tiene penetración media lo cual quiere decir que revienta a prácticamente todos los terminidos no vamos a hablar obviamente de los minions porque es obvio que los deletea de un solo disparo pero por ejemplo a los enemigos que tienen armadura media les penetra el golpe y eso es muy bueno aparte de eso también algo muy interesante es que a los comandantes los deleteas de dos o tres tiros siempre hablando en el punto débil e incluso puede llegar a matar a un cargador en el caso del cargador es muy difícil matarlo porque honestamente tenés que darle directamente en el punto débil no va a penetrar su coraza pero se puede lograr también la he utilizado contra los stalkers esta no los impulsa hacia atrás así que por ahí te pueden avasallar bastante pero si cambias a la munición eléctrica o la de stum sí que los estunea en el caso del stum y hablando otra vez dentro de los terminidos a los cargadores no los estuñas a menos que le pegues en una zona que esté abierta como puede ser la parte trasera que es donde está su punto débil pero después al resto de los terminidos y los estuñas pero más allá de todo eso repito esta escopeta es muy buena si la comparamos con las que ya tenemos dentro del sector de los terminidos ahora todo eso cambia en el sector de los automatas en el sector de los automatas no es que no pegue sino que los automatas te devuelven los disparos entonces digamos que es un poco más complicada de utilizarla porque al ser una escopeta tenés que disparar desde cerca te tenés que acercar mucho a los automatas para poder hacerle un daño bastante considerable y ahí es justamente donde empieza a perder esa rentabilidad que tiene en contra del resto del ruster de armas que tenemos ya dentro del juego es que tenés que estar realmente muy pero muy cerca lo bueno es que obviamente tiene penetración de armadura media y eso ayuda bastante pero más allá de eso por ejemplo a los devastadores te cuesta bastante matarlo tenés que darle entre 4 o 5 disparos y tenemos que tener en cuenta de que tenemos una cadencia de 80 y honestamente yo la sentí un poco lenta en ciertas situaciones de estrés contra los automatas repito no es una mala escopeta si la comparamos con las que tenemos pero se queda corta cuando la queremos exigir mucho en los niveles más altos obviamente hablando de los automatas en el caso del stum lo mismo que los terminidos vas a poder estudiar a todas las unidades que sean pequeñas y ya las unidades acorazadas no la vas a estudiar como por ejemplo el hulk así que el stum podríamos decir que es bastante situacional no es malo pero es situacional en segundo lugar pasamos con la smg que la verdad me ha encantado es sin duda la mejor smg del juego actualmente la única con penetración media y también la única que se debe utilizar con las dos manos esto quiere decir de que no la podremos usar con el escudo supongo que por lógica como es un arma que tiene municiones pesadas patearía demasiado el recoil y literalmente te arrancaría un brazo si lo usarías con una mano que por cierto tiene bastante rico y así que recomiendo usarla en modo ráfaga o el modo automático pero en primera persona en primera persona se puede dominar realmente muy bien si los hacen automático y si quieres disparar más un poco de cadera o apuntando en tercera persona recomiendo que lo utilicen en el modo ráfaga o en el single por el lado de los terminidos realmente revienta revienta a cualquier terminido incluso a los cargadores los matas muy fáciles le reventas el punto débil realmente muy pero muy rápido con lo que sí noté que se quedaba un poco floja la smg en la parte de los terminidos es con los stalkers porque los stalkers se chupan todo el daño y siguen hacia adelante ahora si lo agarras a un solo stalker solo probablemente lo deletes antes de que llegue pero si tenés varios enemigos en simultáneo se va a complicar bastante 125 de daño literalmente tiene más daño que todos los fusiles de asalto y con penetración media no se puede pedir más de una smg en el lado de los autómatas también que funciona muy pero muy bien puedes deletear a los devastadores de uno a dos tiros siempre hablando dándole en el ojo es decir en el punto débil aunque apuntarle a los autómatas se complica un poco porque la mira no ayuda bastante no es lo mismo que contra los términos que a los términos le vas a disparar en cualquier parte del cuerpo en el caso de los autómatas se complica un poco más pero esto no quiere decir de que sea mala su penetración media ayuda mucho y del enemigo que más me costó enfrentar es obviamente al devastador de escudos porque obviamente absorbe muchos golpes y tenemos que darle o en el brazo o en la cabeza directamente ahora al resto de los enemigos de los autómatas va muy pero muy bien e hice la prueba de fuego o al menos una prueba que me gusta hacer siempre contra los automatas es si derribaba naves de ataque y si las derribas con más o menos dos cargadores dándole siempre en el motor lo cual le suma un punto desde mi punto de vista porque tener un arma primaria que sea muy buena en el combate y al mismo tiempo sea bien versátil como para derribar naves de ataque de los autómatas viene muy pero muy bien te puede salvar de muchísimas ocasiones obviamente a los tanques y titanes no le vas a hacer nada porque literalmente te van a deletear antes de que te acerque pero con el resto de las unidades va muy bien que justamente es a lo que apunta un arma primaria y en el caso de los hulk también no le vas a hacer nada a menos que le dispare en el punto débil es decir que en los respiraderos que tiene en la espalda en resumidas cuenta la nueva smg puede ser tranquilamente un arma muy buena en ambos frentes porque es muy versátil tiene mucho daño y encima como les dije tiene penetración media literalmente desde mi punto de vista ha borrado por completo a todas las primarias que serían los rifles de asalto y por último tenemos la pistola de plasma 15 que es mi favorita del bono como toda arma de plasma tiene daño explosivo es decir un daño en área si hay varios enemigos juntos le pegás a uno se expande hace esa explosión y también hace daño en esa pequeña área y viene muy bien para controlar masas lo interesante de esta plasma 15 es que tiene disparo cargado es como tener prácticamente a la plasma 101 de bolsillo tenés el disparo normal y el disparo cargado a los terminidos los reventas y si los reventas a todos el punto negativo que se puede llegar a encontrar en el sector de los terminidos es que tenés poca munición pero bueno es bastante entendible porque tiene muchísimo daño a los stalker que yo siempre los uso de referencia para ver si un arma es realmente buena en situación de estrés los reventas no solamente que los reventas sino que los frenas porque tiene efecto de stun así que viene muy pero muy bien dos disparos cargados o tres como máximo y afuera stalker a los cargadores también dándole en el punto débil los reventas muy rápido e incluso a los empaladores así que en los terminidos es muy buena opción el único problema es que tiene poca munición para ese sector pero pasando al sector de los autómatas es una bestia realmente desestabiliza absolutamente a todos los enemigos con su daño explosivo y también hice la prueba de bajar naves y si las baja con tres disparos cargados cuatro como máximo dependiendo en qué zona del impacto las vas a derribar o si no con el disparo normal también la puedes derribar obviamente gasta más munición así que en general el bono es realmente muy bueno vale muchísimo la pena tienen tres armas como digo que se desenvuelven bastante bien no lo pondría obviamente como el mejor bono de todos pero si es uno muy importante y que tiene muchísimo potencial así que como conclusión final si es muy buen bono y vale realmente la pena el gasto que seamos honestos gente mil super créditos no son nada los farmeamos mientras jugamos y si quieren saber un poco más al respecto o quieren ver algunas builds que estoy armando los espero en el directo de twitch de hoy mismo donde seguiré probando algunas que otras cosas con este nuevo bono de guerra que realmente me ha encantado hasta acá el vídeo del día de hoy espero les haya gustado gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla